La Estrategia Digital Navarra 2030 tiene como propósito convertir a la comunidad foral en una región plenamente digital, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y asegurar el progreso social y económico de toda la región, dando respuesta así a los retos de un mundo globalizado y digital. Navarra tiene la gran ventaja de ser una región muy industrializada, con un porcentaje por el PIB de un 30%, y ahora tenemos la oportunidad de transformar esa industria, hacer esa transformación digital y hacerla altamente competitiva. Tenemos que construir un territorio atractivo, es verdad que ya lo somos, pero debemos ampliarlo con la ayuda de este recorrido digital que tiene nuestra industria, hacer crecer el tejido empresarial tecnológico, atraer empresas tecnológicas del exterior, y cómo no, además de retener nuestro talento, nuestro gran talento, incentivar la llegada de talento de fuera, primero, para trabajar en nuestras empresas y segundo, para acoger a los muchos nómadas digitales que están buscando también naturaleza y calidad de vida para vivir, y Navarra en eso es muy competitiva en calidad de vida. Por lo tanto, Navarra tiene todos los ingredientes para poder transformarse en un territorio digital. Y precisamente porque queremos que sea una digitalización humanista, queremos que este proceso se haga poniendo en el centro a las personas, que decidamos ahora qué clase de Internet queremos para el futuro. Y eso supone que nos aseguremos de que es una Internet, una red, que nos permite cerrar las brechas que hemos venido arrastrando, brechas territoriales, sociales, brechas de género. Eso empieza por el acceso a Internet, que tiene que ser universal, asequible y de calidad, garantizando que nadie queda excluido ahora que hemos descubierto que, en realidad, el acceso a Internet, la inclusividad de Internet es absolutamente fundamental para poder estar presente en la economía y la sociedad del futuro. Este es el objetivo de nuestros planes de conectividad y de impulso del 5G dentro del plan de recuperación, que tiene como objetivo seguir ampliando la red de banda ancha para que llegue al 100% de la población española en 2025.